Los comunitarios indicaron que los trabajos se iniciaron en el mes de agosto y desde entonces se ha coordinado para fiscalizar los trabajos que están haciendo para que la obra sea de calidad, ya que es una ruta importante para varias comunidades que se dedican a la agricultura. Estamos tratando de fiscalizar el asfalto el día de hoy a que se tire exactamente lo que está en el renglón de contrato de gobierno. Y así estamos tratando de que cada paso que está en el renglón de contrato de gobierno se lleve a como están las medidas de las bases de esta carretera. Por eso nos ven aquí seguido. Las autoridades informaron que este mejoramiento de carretera es un contrato de la Dirección General de Caminos y se tiene estipulado que la obra sea entregada a mediados del próximo año. El día de hoy se van a echar 500 metros de cinta asfáltica para ir tratando la manera de ir finalizando la carretera. Ahorita se está echando una capa, parece que el día de mañana le van a echar ya la última capa que ya es el sello final que va a llevar la carretera. Estamos muy contentos porque esta carretera desde mucha lucha, mucho esfuerzo, mucha gestión de las comunidades de aquí de Caballol Blanco y las visitas a Guatemala yo creo que dieron resultado. Los pobladores indicaron que desde hace varios años se ha luchado para que este proyecto haya sido una realidad y en años anteriores viajaban a la capital para reunirse con las autoridades centrales y mostrarles las pruebas en fotografías y videos del mal estado de la carretera. Por una Guatemala en paz, reportó para Noticiero Guatevisión, Rolando Miranda.